Pues ese es el titular. ¿Me ha penalizado jugar en equipo? Sí, a mí es algo que me parece bastante obvio. Yo no sé lo que hubiera pasado en el cómputo global. No sé si le hubieran dejado pasar a Carlos ahí en ese momento, si hubiera tenido ritmo para marcharse o Leclerc se hubiera quedado pegado con el DRS. Pero es que nos hemos quedado con las ganas de verlo. Y esto en otras ocasiones, en muchos equipos se ha visto. Porque es verdad que hemos visto en el siguiente stint que el ritmo podía ser más parejo o incluso diferente, pero no era ese momento, tampoco se puede juzgar. ¿O decir que ahí también tenía más ritmo Leclerc? ¿Por qué era entonces? ¿Por qué no estaba más cerca? No tenemos toda la información, está claro. Hemos ido solo unos fragmentos de radio, no todos. No sabemos si le han preguntado a Leclerc y él dice, bueno, me estoy conduciendo conservando ruedas. No tengo ni idea de lo que ha podido haber pasado ahí. Pero está claro que en ese momento parecía que Carlos tenía más ritmo. Después parecía que Leclerc tenía más ritmo. Se ha ido distanciando en el segundo stint. Es verdad que la penalización no es culpa del equipo, es de Carlos. O sea, no hay nadie a quien culpar que no sea el mismo piloto. Pero sí que es verdad que en algún momento se ha visto un ritmo diferente en cada uno. Eso sí, el pit stop es una penalización clara para Carlos porque ha parado y ha sufrido dos malos pit stops, el de Leclerc y el suyo. Creo que ahí ha perdido dos segundos extra en su pit stop más los dos segundos extras del otro pit stop. Si yo lo único que me pregunto es por qué no han probado. O sea, ¿qué perdía Ferrari con dejar pasar a Carlos y ver si tenía ritmo para ir a por más? Que a mí me parece que... A ver... Hombre, perdías algún segundo, ¿eh? Ya está. Bueno, a los segundos que a Checo le podrían haber... No te quiero decir que a lo mejor ganabas más porque a lo mejor realmente Carlos se podría haber marchado. Yo, a ver, yo creo que esto es un deporte de equipo. El equipo a veces toma decisiones que perjudican más a uno, pero favorecen a los dos, a la protección de los puntos que consigue el equipo. La pregunta, que es la que tú antes hacía y me parece muy relevante, es ¿qué hubiese pasado si Carlos está delante de Leclerc? Eso es lo que... Hubiese sido el mismo mensaje, porque si es el mismo mensaje, es una decisión de equipo, nos guste, no nos guste, trabajan por el equipo los dos, ¿no? Y al final es un poco ayer como... Oye, ¿por qué Fernando no adelanta a Stroll? Bueno, pues porque Fernando está pensando en el equipo también, ¿no? En ese momento está protegiendo a Stroll, está protegiéndose de ser adelantados por Kulkenberg. No sé, yo entiendo que nos pongamos en la piel de Carlos y queríamos más y queríamos el podio, pero el equipo yo creo que aquí no estaban seguros de que Carlos podía tener una décima, media décima más ritmo que Leclerc, sí, pero seguían zona de DRS de Leclerc, nueve décimas de diferencia, entonces es muy difícil de juzgarlo, ¿no? Vale, como es muy difícil de juzgarlo, yo lo único que digo es vamos a probarlo y si no funciona, no funciona. Pero pierdes tiempo, ¿eh? O sea, déjalo pasar y luego yo te paso, porque no habías ido más, bueno, en todo este tira y afloja pierdes uno o dos segundos mínimo. Esto es como si tienes un ejército y tú eres el general, y dices, venga, vamos a ver, con este ejército, con estos soldados no consigo derrotar al rival, vamos a ver con estos otros que me están pidiendo paso, a ver si son capaces de ser más valientes. Pero ten en cuenta que tienes razón, Pedro, en que, sí, pero el cambio de soldados me deja durante un par de días expuesto a las bombas del enemigo. O mejor gano la guerra luego, ¿eh? O no, pero... Bueno, pero, claro, a ver, escuchad, pero... Con perspectiva es imposible parar a Verstappen. Lo que haces una doble parada es lógico. El virtual les ha salido a ellos cuando estaban en la curva 10, no había... Posibilidad de entrar. Y han tenido que dar una vuelta en virtual, pero les ha dado tiempo a volver a entrar al final de la vuelta. Vale. Los metes a los dos juntos, bien, buena decisión, y sabes que el segundo va a perder siempre algo, tres segundos, dos segundos, pero no ha perdido eso. Ha perdido los dos segundos de la parada anterior más una mala parada, más el ir... Eso es... Eso hay que practicarlo. Eso hay que hacerlo mejor. Imaginaos que la rueda de Leclerc se atasca y pierde 20 segundos. Carlos también. Quiero decir, ¿no? Porque todos los equipos tienen un box para hacer la parada en boxes, ¿no? O sea, su cambio de neumáticos. Cuando vas tan cerca de tu compañero y paras los dos en la misma vuelta, vas a perder el tiempo de su parada, que además encima fue mala, más la tuya. O sea, tienes una doble parada, ¿no? Yo solo espero el momento, y por eso decía que salir detrás de Leclerc, que era una mala noticia, porque estratégicamente podía perjudicarle a Carlos, solo espero el momento en el que Carlos esté delante de una carrera y echarle a Leclerc detrás, con DRS, con la ventaja del DRS, y pregunte por la radio Leclerc si puede atacarle o no. Esperaré a ese momento. Y cuando en ese momento Ferrari diga, no, no, quédate detrás, no pelees, entonces me quedaré calmado. Como digan lo contrario, que es lo que me temo, entonces creo que Carlos y muchos seguidores de Carlos deberían estar enfadados.